El día de hoy quiero saber quién es el más lindo entre mis compis. Les voy a contar las chistes, pero sí mentiras y nada. Y el más lindo no más nada, no, es que es el más inteligente. Bueno, decime quién es el más lindo de nuestros compañeros. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a generar, vamos a generar. El más lindo, la verdad, me parece que es Benjao. También tiene su físico así linchito, su ojo es muy lindo, es carismático. ¡Léjame mi corazón! Enzo. ¿Verdad? ¿Qué es? Solo Enzo. Alta facha. Alta facha y estética. Estética, picoñano. Marcos. Enzo. ¿Quién es chulo muy bien también? Magna. Atos, porque mi amigo. Tantre Benja, Isa. ¿Quién? Isa. Isaac. 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 Y Marcos, por ahí. Ese es el top tres. Top tres. ¿Y quién está primero? Yo dije ya, Benja. Benja. Y Marcos. Benja. Benja. Bueno, Benja. Acá quiero las botas de Benja, ¿ok? ¿Eh? Gordis. Ya sabemos ya quién es más churro de nuestros compis. Y para vos, ¿quién es más churro de esta temporada? Ya, ya saben. No. No.